estoy mirando de hecho estoy mirando de la gente comparte más digo si me compro a 5 te lo dejo claro a ver un poco claro eso eso es pues así como tal la gente se debería a comprarte más claro es que sabes lo que pasa a mí me dirías que te compren más la gente sí pero perdiendo dinero te llevarías un pellizco más grande más bueno yo te lo digo yo te digo más que nada porque o sea normalmente tres te salen por 21 sí pero yo decidí dejarlo al coste de producción puesto que vamos a ser sincero joder mi trabajo es ayudar a la gente no sacarle los cuartos entonces yo lo estoy cobrando exactamente a lo mismo que me cuesta producirlo de todos modos estoy investigando porque creo que tengo una manera para ahorrar un poquito más pero eso lo tengo que investigar a ver cómo funciona porque cuesta una pasta y si quieres hablar con mí hablar contigo y claro yo soy el jefe lo llevas básicamente vale vale y que tenía que hacer yo para esto que tengo me enseñaría cómo se hace y te explicaré un poco por encima y de todos modos habría que notificar a alcaldía sobre qué quieres trabajar en medicina con conmigo que ya has hablado con iván y demás sí vale y te explicaría yo cosas básicas entre ellos entre ellos pues desde las ropas qué debes hacer cómo lo debes hacer la ropa que tengo que ver cómo vestir me traba el traje no el traje de exacto como lo que tienes tú es así es la ropa que tiene no tengo que ponerme así como estás tú no si es bueno el chaleco mientras que sea rojo y se distinga el rojo sirve vale sea rojo vale exactamente porque ya te digo lo que sí el tema de doctores es es peligroso vale o sea es a veces es curioso porque claro normalmente lo que hay que hacer obviamente empezarías como aprendiz no sé te iría enseñándome más y sería pues eso ayudar a la gente sin más si no yo yo de hecho cuando cuando llegué aquí cuando llegué yo aquí me unía al equipo médico por lo mismo porque había falta de médicos y dije joder yo vengo de europa sé lo que es que los médicos no estén porque estemos en guerra o por cualquier cosa puedo trabajar en la mina no puedo coger el trabajo de mina también no como secundario trabajo a ver bueno le explico algo de comida un segundo esa es la actitud esa es la actitud no no te preocupes a veces pasa que tu caballo se va hasta loco no sé cómo vamos este salvo yo creo que se te ha ido a dormir se me ha ido a estar loco aquí tienes y este es el establo eso te va a decir yo bueno pues lo que estaba diciendo para el tema de otros trabajos yo te recomiendo o sea tú te puedes salir de servicio entrar y demás para hacer cosas así que te estresen mi consejo es que te salgas de servicio por ejemplo yo por ejemplo estoy 24 7 en servicio siempre estoy en servicio porque siempre hay algún problema sabes hay muchas veces que a lo mejor hay algún problema en annesburg valentine strawberry lo que sea así así que suelo estar yo siempre trabajando lo malo pues cada caso poco voy a la mina poco taló poco malo yo sí me gustaría la mina y voy mucho a la mina voy a talar voy a hacer cosas yo sí voy pues yo ya te digo yo desde que empecé en medicina la última vez que fue a la mina y como te pagan tú me pagaría te paga el estado cuánto te paga el estado eso ya depende depende de tal o sea yo si quieres te comento sí sí coméntame pues a ver te explico pues sería 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 4 con 5 cada 15 minutos 15 minutos vale que es un dinero importante aparte sí sí importante vale pues sí y para ser voy a ser que no sea de aprender porque yo no sé todavía muy doctor yo quería ser como ayudante tú y yo lo que sea bueno para que tú me vayas enseñando lo que tengo que hacer sí sí pues yo ya te digo yo por mí sabiendo sabiendo que eres de los míos de los que siempre está despierto y demás sí sí conmigo ya sabes yo me tiro hasta las tantas conmigo creo que soy de los últimos que dejo el servicio me lo creo me lo creo yo antes era de esos antes era de esos yo era y solito anoche estuve hasta las 6 de la mañana buscando hasta la mina sí bueno yo tengo recuerdo desde que luna y a las 8 yo tengo recuerdos de que de que me fui con luna una vez a las 10 de la mañana sabes sí yo soy de esos más o menos de eso también de las 9 8 y media solo que estoy desintoxicado ya ya te estás desintoxicando ¿no? sí sí porque hay cosas que hacer hay cosas que hacer mucho papeleo bueno pues yo sí tengo tiempo y tú me vas diciendo lo que precisas para hacer medicina y yo te lo voy dando y cosas y eso sí a ver yo ya te digo o sea cuando si al final trabajas en esto te vas a dar cuenta ¿vale? te voy a explicar todo y ya está al final sabiendo que estás cualquier tarde podemos cualquier tarde claro y vamos por ahí y vamos a cazar lo que tenemos que hacer para hacer medicina y vamos y así y ya está y hacemos medicina para la gente para que vaya porque encima viene bien porque yo cubro tarde y parte de noche y tú cubrirías noche y madrugada y todo la madrugada claro así que hay un día de lujo sí sí lo podemos hacer así vale pues yo ya te digo mi consejo es que mandes alguna cartita al ayuntamiento y que y que digo más o menos diciendo que ya has hablando conmigo ¿vale? con Iván ¿no? con Iván el doctor Iván de vale y y que has hablado conmigo para ser el ayudante del doctor para ser el ayudante del doctor vale exactamente vale y ya si si claro una carta al ayuntamiento claro claro una carta al ayuntamiento al final vale voy a ahora mismo lo voy a hacer a ver si me responde vale sí a ver yo yo no sé cuánto tiempo más estaré por aquí despierto porque tengo cosillas que hacer pero de todos de todos modos ya te digo si por el ayuntamiento pones algún punto digo como como un clic ¿sabes? sí yo yo me comunico también por ahí y te mando alguna cartita por privado vale que va a ser más fácil también para comunicarse vale vale voy a hablar por allí mira que he hablado con Iván y quería ser el ayudante del doctor exacto y ya desde el ayuntamiento pues te explicará más cosas vale pues yo ya te digo a ver pues eso es o sea es que también quería ser domador no sé si es que estoy en cosas así que no sé que quiero ser domador de caballos de tal de tal de tal a ver digo joder pues por ahora es también a ver también es lo que ya sé en los principios sí hay uno aquí y me dijo que ya no lo encuentra el también me dijeron que sí encontraba la Chloe me lo dijo la la doctora sí y me dijo que y me dijo que buscaba el también de la gente luego me dijo que no que ya no dejó ya de que no le interesaría ya buscar gente habrá encontrado alguien pero que rápido no lo sé le dijo que y dijo que no no lo sé está bien y luego si es que lo malo te has puesto malo la verdad luego ese termenero luego ese termenero luego ese termenero te sigo escuchando lo malo es que ese termenero no 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 le no le encuentro nada aquí está mi consejo es que se bebe una agüita con eso que suele estar bastante amargo voy 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 exactamente por eso te digo la cosa es eso el termenero es que yo no sé yo no sé por qué el termenero no se conecta mucho es que también podía dejar algún ayudante sí bueno perfecto me encanta está muy bien que te digo luna no crees que también deberíamos vale como si tuviese una mosca en la oreja no sé si a ti te pasa sí 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 una bueno chicos le he puesto le he puesto hasta nombre se llama kumi bueno bueno lo dejo y luego ya hablaremos todos sí 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 no se preocupe antes de nada quiero probarlo y a ti te secuestro bueno gente se conoce que me secuestran vale venga ha sido un placer si cualquier cosa ya sabéis hablar con ciudadanía y si sigo por aquí tal de todos modos solo decirlo a los niños cuando me voy para que lo sepáis suerte chao venga saca mi caballo agua y tapa el cuerpo vamos a sacarnos el caballo algo me enfermo ¿qué? tengo hambre un poquito más agua y tapa el cuerpo que luego me enfermo veamos como corre hay un perro ay dios el perro ay ya no hay perro bueno perro muerto bueno para mi huerto que que majos esta gente ¿no? sí sí son magisimos pues el de blanco quiere ser doc sí antes también quería ser domador sí la diferencia es que yo soy el jefe ¿sí? claro le he dicho pues mira yo por mí está dentro manda cartita al ayuntamiento el trutón se queda corto oye si me quieres pegar solo dilo me bajo y me pegas tranquila ¿vale? no, no, no no te quiero hoy no hoy no hoy no hoy no apetece hoy me apetece voy a pegarle al aire puto aire es precioso ¿eh? es la verdad es que sí por eso te lo decía de hecho bueno precioso no es preciosa ¿sabes qué nombre le he puesto? a ver qué nombre le has puesto lo están esperando para ver una peli rosa ¿cómo? décate ¿oh? ¿húste? bonito nombre sí leí una vez en un libro bueno ya es más de lo que mucha gente ha leído con lo cual mucha gente no te refirirá a Shakira ¿no? no sé de qué estás hablando es un recordatorio teniente ser ya sé uy corrense que viene luna ¿qué te ha pasado en la voz? ¿por qué luna? ¿qué te ha pasado? ¿qué me ha pasado? ¿qué me ha pasado? contenta ya que has probado tu trotón no aún no todavía me queda me queda el camino que recorrer ¿te queda campo? me queda campo y me quedan tres búfalos que asustar bueno ahora dos hasta que ellos no sean asustados no no ocean es precioso ¿cómo se van? ¿qué? ¿qué? yo te voy a vomitando ¿sabes lo que tengo? ¿qué? hambre coma no, no, no hambre neuronal hambre me vas entendiendo ya si es que ¿cómo me entiende mi lunita? ¿cómo me entiende? tengo un hambre y no te haces a la idea tus neuronas están sedientas de sabiduría bueno hambrientas de sabiduría en este caso bueno sedientas también tengo el que completo espérate que me he perdido yo te guío si quieres yo te guío te ilumino el camino Asana Asana yo me encuentro en sala estoy a la sala eso está bien cosas que tenga por ahí un padre tierra gritándome era para el otro lado para volver ya, ya, ya lo sé pero estoy volviendo por favor sin tener el cual no necesito saltar ninguna ya, ni como pero el otro lo tampoco necesitas hacerlo eh ya, pero es que da igual si pollo frito ¿no ves conmigo o duermes en la consulta? falla pregunta de mierda es esa te voy a dormir ah, dejar dormir allí por eso te digo también enamorados mira hacía tiempo que no te he escuchado decir eso ahora vamos tengo que cambiar la cola tiene unas puntitas blancas si te das cuenta tiene canas canitas bueno igual así le da gracia y elegancia lo vas a mandar a pastar o tú con nosotros tú puedes sabes que te digo mejor lo hago yo eh no a ver yo poder puedo el caso es que está dando vueltas por gusto es que no si ya si ya si ya no si no si He descubierto un nuevo sitio Más calentito para dormir ¿Cuál? Me da porque se va Será verdad ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Es por aquí Perdón, me había perdido Escúchame, pues normal que se está más calentito aquí, ¿sabes? Pero, escúchame, al despertar estoy seguro ¿Totalmente seguro? Gracias, preferí... Mejor preguntar que no tener que llamar a un médico Sí, tú tranquilo, que lo he probado Vale, vale, está bien saberlo Sí, le he probado antes de decírtelo, por favor Ya, bueno, pero es que tú y yo somos de lo de... Mejor pedir perdón que no permiso Exacto Bueno Buenas noches, por favor Buenas noches Bueno, nos vemos Chao 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 Chao